Hay familias que han ocupado sus tierras por generaciones sin contar con un documento legal que los acredite como propietarios. Ese era el caso de Doña Luz Marina Malagón, quien desde niña estaba esperando el día en que esa situación de incertidumbre se acabara. Yo nací acá y vivo acá. En esta finca nací. Y acá estoy. Tengo cuatro hijos y mi esposo. No teníamos escrituras. Esperando para que a ver si al fin nos arreglaban y sí, ya. El encuer ya nos entregó. Esa felicidad que uno siente, que como que uno no puede ni hablar de la felicidad. Es una felicidad muy grande tener uno ese título, saber de esperar tantos años desde pequeñita. Me acuerdo que siempre, siempre hablaban de eso y llegó el día en que sí.